Se dice Que quien está en verdaderos problemas es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Pues ayer estalló la bomba Medios nacionales aseguran que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Investiga a la institución por posible lavado de dinero Todo apunta a que el Centro Educativo, controlado por Gerardo Sosa Castelán Y dirigido por Adolfo Pontigo Loyola Está inmerso en la indagatoria Que hace tres días dio a conocer Santiago Nieto Castillo Por movimientos financieros millonarios Desde cuentas en Europa como uno ocurrido en Suiza Mencionado por Hacienda por 150 millones de dólares Que el exdiputado local panista Luis Baños Gómez Se la ha pasado de traición en traición Con lo que ha sacado raja económica a la política Fue regidor en Mineral de la Reforma Y engañó en su momento a Víctor Escamilla Candidato panista a la alcaldía Dicen que lo mismo le hizo a Pepe Tellería Cuando fungió como presidente pachuqueño Años después negoció con el Edil Filiberto Hernández Monsalvo Quien se quedó con la elección municipal Actualmente su esposa Tania Sánchez Farías Es regidora de la Reforma Y Baños ha dicho que buscará la candidatura a la alcaldía Pero sin decir por qué partido Ya que tras abandonar Acción Nacional Muchos ya lo ven en Morena Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo Y recuerda suscribirte a este canal Y darle click a la campanita Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos ¡Gracias! ¡Gracias!